Dime si el rey De verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, eso no me gusta Yo sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que él te parece mero Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde pero Y yo sin ti Vale la pena luchar por lo que uno quiere Y no puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N-I-C-K Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saga White Black Y te pido perdón 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 Como un juego de póker, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prenda Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Arma de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro El mañana no importa, se lo oye lo que adoro Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Arma de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo Arma de doble filo y que te den por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada, cómo olvidar que rezaba para que no te marcharas, cómo olvidar tus locuras. Cómo olvidar que volabas, cómo olvidar que aún te quiero. Más que a vivir, más que a nada. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Puedes echarme de tu vida. Puedes negar que me querías. Pero nunca te olvidaré. Sabes que nunca te olvidaré. Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada, cómo olvidar que rezaba para que no te marcharas. Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas, cómo olvidar que aún te quiero. Más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar tres mil años. Pueden pasar tres mil años. Puedes besar otros labios. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré ¿Would you dance, if I asked you to dance? ¿Would you run, and never look back? ¿Would you cry, if you saw me crying? ¿Would you save my soul tonight? ¿Would you tremble, if I touched your lips? ¿Would you laugh, or please tell me this? ¿No, would you die, for the one you love? ¿Hold me in your arms tonight? ¿No, would you die, for the one you love? ¿Would you swear, that you'll always be mine? ¿Would you lie, would you run, and never look back? ¿Am I into the you, have I lost my mind? I don't care, you'll be here tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away I can kiss away the pain I can kiss away the pain I can kiss away the pain You know I will feel that pain I think about it You know, I can kiss away the pain I can kiss away the pain Oh, I just want to hold you I just want to hold you Oh, yeah Am I in too deep? Have I lost my mind? Well, I don't care You're here tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain Oh, yeah I will stand by you forever You can take my breath away I can be your hero I can kiss away the pain And I will stand by you forever You can take my breath away You can take my breath away I can be your hero I can be your hero I can't be your hero See you I can be their hero I can't go I can't come I can't go I can't do it I can't open it I can't I can't open it I can't sing I can't come I can't pay I can't applyHi I can't invest it I can't experience it But I have to go ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? ¡Gracias! 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 Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Yo te voy envío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Otra noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda, con tremenda, con tremenda nota Abrazarte, abrazarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo es mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me va enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor También tengo que estar en el flow Y ya no puedo más